Buen día chicos, desde el aeropuerto de Barcelona, hoy es viernes y hoy nos vamos de viaje, un viaje sorpresa. Hace unas semanas me puse en contacto con Randombox, que es una web en la cual tú puedes reservar un viaje sorpresa. No sabéis a qué sitio vas a ir hasta tres días antes de irte. Y aprovechando que hace poco fue el cumple de mi mejor amiga... Gracias por interrumpirme. Y aprovechando que hace poco fue el cumple de mi mejor amiga, voy a regalarle este viaje conmigo, voy a hacer que se venga conmigo a este viaje sorpresa. A mí ya hace tres días que me dijeron el sitio donde íbamos a ir, pero ella aún no lo sabe, es totalmente sorpresa para ella, así que tengo muchas ganas de decírselo. Estamos en el aeropuerto, lo malo es que vamos a un sitio de playa súper guay y este fin parece que va a llover. Luego no pasa nada, igualmente no lo pasaremos bien, haremos planes igualmente y os venís conmigo en este viaje, como siempre en todas las aventuras, os venís conmigo. Y antes de continuar con este vídeo, no olvides suscribirte por aquí abajo para formar parte de esto y no perderte ninguno de mis vídeos. Y también me puedes dejar un súper súper like por aquí abajo para así yo saber que te gustan los vlogs de viajes y así haré más. ¿Dónde crees que iremos? No es muy lejos, tampoco te motives. Es en Europa, es cerca, solo te dieron una pista, está a una hora y media de aquí, de Barcelona. No, no sé. ¿Qué está a una hora y media de Barcelona? Tu pieza alrededor. Muchas cosas, tío. ¿Qué está? Está al este de España. ¿Qué hay en el este de España? A una hora y media en un avión. Es otro país, ¿no? Sí, es otro país. Italia. Sí, muy bien, vamos a Italia. ¿Y dónde vamos a Italia? Solo te diré otra pista. Es un sitio de playa. Te diré otra pista. Estuviste hace tiempo. Ya está, ya lo sabes, ya lo sabes. No te hagas la loca que ya lo sabes. Sí, a Cagliari. Cerdeña. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Te apetece? Sí, mucho. Si no, nos vamos, ¿eh? Si quieres, eh, 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 sin compromiso. Si quieres, vamos, hemos venido aquí al aeropuerto, esta mañana se nos levantó a las 7, pero no pasa nada. Si quieres, ahora mismo nos volvemos a casa y no vamos de viaje. Me parece súper bien. ¿Qué prefieres? La casa. Sí, ¿no? Se acabó el vídeo, chicos. Hemos alquilado un coche, así que será bastante guay. Y he traído un pendrive con musicote, así que va a ser súper fiente. ¡Vámonos! Estamos ready. Nos llevamos ya al avión como menig o a que sea invierno, a que hagamos tiempo porque ya es prácticamente junio. Solo traigo pantalones cortos. O sea, voy en pantalón corto y todos los días llevo pantalón corto. Estoy estrenando los airpods y me da mucho miedo que se me caigan. Ya llegamos. Estamos en Italia. Ya estamos en Italia, ya estamos en Cagliari, en Cerdeña, y ahora vamos a coger el coche que hemos alquilado. De hecho, lo he tirado esta mañana, en el último momento. Ha sido muy así, pim, pam. El problema es que hemos llegado un poco antes de tiempo, así que tenemos que esperar un ratillo para ir a buscar el coche y vamos a dar un vueltecito o algo. Podemos subir el sol un rato y a ver qué coche nos dan. Tengo intriga. Estamos literalmente tomando el sol en medio del aeropuerto esperando a que sea la hora para recoger el coche. Estamos aquí con lagartijas al sol. Y ya estamos en el coche. Estamos en una caravana que flipas que va a grabar tu cara hasta adelantando. Es un cochazo súper guay. Estoy súper feliz de estar aquí. Hace súper buen día y quiero llegar ya a la playa. Tenemos una hora de camino hasta la playa. Vamos a ir a una playa que se llama Villasimios. Un pueblo que hay una playa muy guay. Por cierto, el tema del coche, un timo que flipas porque yo el que le da el coche esta mañana y me ponían que me iba a costar 20 euros y me ha acabado costando 215 euros. Tened mucho cuidado cuando alquiléis coches porque, o sea, me ha empezado a decir que no sé qué, que no sé cuántos, me ha empezado a decir un montón de cosas y en plan, a ver, señor, yo solo sé que iba a pagar 20 y ahora voy a pagar 215. No sé qué ha pasado aquí, pero hay algo de timo en ello. Así que como consejo os digo que tengáis mucho cuidado cuando alquiléis coches con el tema del precio que os aseguréis muy bien de cuánto os va a costar porque podéis llevaros una sorpresa ingrata. Y nada, hemos decidido ir a la playa directamente porque ya es un poco tarde y queremos aprovechar el sol y luego ya cuando salgamos de la playa iremos a comer y luego iremos al hotel y al seré un room tour porque el hotel es bastante guay. Qué guay, ¿no? Estamos en Italia. Y decimos en una isla, o sea, yo nunca había estado en una isla de Italia. Y dato curioso, en esta isla, en la parte del norte, hay un sitio que se llama Algué y ahí hablan catalán. Es de los pocos sitios en el mundo que se habla catalán, así que me hace ilusión, aunque no vamos a ir seguramente porque estamos en el sur. Vale, después de literalmente, sin exagerar, una hora conduciendo, hemos llegado ya a la playa y voy a hacer una reacción, o sea, voy a grabar mi reacción a esta playa porque estoy viendo un poquillo y estoy flipando. Como no es temporada, no hay nadie, está todo blanquito. Ah, no sé que hay gente, sé que hay gente, pero están muy tranquilitos. La arena es blanca y el agua es turquesa, mirad esto. Bienvenidos al puro paraíso, Dios mío de mi vida, qué pasada de sitio. Podéis apreciar lo blanquísima que es la arena, lo turquesa que es este agua, por favor. Vale, estamos en la playa, me voy a meter, o sea, hace un calorazo que te mueres y mañana va a llover, así que voy a aprovechar para meterme ahora mismo. Así que vamos a hacer el primer baño del año, no, porque lo hicimos en enero o así, pero el primer baño del verano. Es que en verdad tengo calor, pero es que está muy fría. Dale, te tiras, te tiras. Tengo miedo. Te empujo. Si llegamos a 15.000 likes en este vídeo, me tiro. Estamos inaugurada la etapa de verano con este baño en Caliari. Chicos, este es el paraíso real, no quiero gritar mucho. Tienes la lista que se mete al agua con maquillaje, yo, porque no sabía que nos íbamos a bañar. En fin, que se está súper bien aquí. El problema es que como es tan virgen esto, es tan natural, no hay ninguna tienda, no hay ningún chiringuito, estamos súper lejos de todo. Y me da miedo como que nos deshidratemos porque hace mucho calor, mucho calor, mucho calor. Es que este está tan a gusto y este está tan bien y la arena es tan blanquita y todo es tan bonito que no nos queremos ir, pero al menos al rollo que nos dé un jamacuco. Pero bueno, vamos a ir bañándonos porque con el calor que hace nos estamos secando rapidísimo. Es que mirad esto, mirad esto, mirad esto. Arenita blanca y pam, agua torquesa. Súper bonito. Me muero. Súper bonito, tío. Son las 6 de la tarde, llevamos un montón de horas en la playa y vamos a irnos ya porque tenemos una hora hacia el hotel en coche y la verdad es que queremos ya ponernos en marcha. Nos hemos puesto un poco morenitas y todo. La clave de siempre es ir a la playa cuando no es temporada, en plan ahora o en septiembre es lo mejor. Además real que me da como ASMR entre el sonido de las olas del mar, los pajaritos y la gente hablando en italiano así flojito era como el clímax de la vida real. A todo esto no hemos comido aún, solo 6 de la tarde no hemos comido porque no queríamos perder tiempo, queríamos estar en la playa porque hoy es el único día en teoría que hará sol. Vale, tenemos un problema y es que nos hemos encontrado un obstáculo por el camino, vale, hay un charco enorme. Yo no sé si el coche va a pasar por ahí o se va a quedar parado o lo que sea, mirad esto, es que vais a flipar. No sé si lo veis pero ahí hay un mega charco que voy a acercarme para que lo veáis, es súper mega hondo, o al menos eso parece y es que me da mucho miedo pasar por ahí que se quede el coche pillado. ¿Qué hacemos? Yo no pasarío. ¿Y qué hacemos? ¿No vamos a volver? Me hace emoción. ¿Sí? ¿Dale? Corre que me lo digo. No, no, no. Pero lo tengo que hacer rápido. Ay, pues sube la ventana, sube la ventana, sube la ventana. Pues si nos quedamos ahí tiradas, ¿qué tía? Va, dale. Y ya estamos en el hotel, es una monada, es un pet and breakfast, de hecho, voy a hacer un hotel room tour que os encantan, así que vamos a ello. Esta es la habitación, mirad qué buenísimo esto, las toallas con unas florecillas aquí. Aquí tiene esto aquí, ¿qué pone? Oddi y Fior Parlar, bueno da igual, no voy a intentarlo Es aquí una cama de patrimonio Eva, estás emocionada por esta noche Vamos a dormir muy bien aquí tú y yo Y mola un montón porque por aquí tiene una especie de comedorcillo O sea que es como una habitación Rollo casa, tiene aquí un comedor Y luego aquí tiene el baño, y por aquí tiene la ducha Que es muy guay, y aquí también le he puesto una florecilla Y lo que a mí me gusta más de todo Es esta terracita de aquí Este balconcito, estamos súper ultra Mega cansadas, así que vamos a Ducharnos, ir a cenar porque no hemos comido y nos estamos Poniendo de hambre, es muy pronto para cenar Pero es que también es muy tarde para comer Así que va a ser cena, merienda cena Por decirle de alguna manera, hemos venido a cenar Y mirad que pintaza que tiene Que tú hemos pedido, oh my god Y yo he cogido ñoqui a Serrentina, que cuando fui a Roma es lo que cogí Porque me flipa, es como ñoqui con tomate Y queso básicamente Y mirad la fecha que he cogido Eva, es diabola Con salami picante y queso y no sé qué Que pinta Buen día chicos por decir algo porque hace súper mal día Por suerte aún no ha empezado a llover Lo primero que tenemos que hacer esta mañana es ir a cambiar el ticket Del coche porque lo dejamos hasta las 9 de la mañana 9 y media Ahora son las 9 y tenemos que cambiarlo y dejarlo más horas Porque no hay aparcamiento Porque estamos en el centro de Cagliari O como se pronuncia Estamos un poco cao Ayer la verdad es que éramos súper súper rico Llegamos aquí, estamos muertas y nos dormimos como a las 11 y media Cuallallitas Y a ver qué hacemos hoy porque como hace mal tiempo Tenemos que ver a ver qué planes podemos hacer Pero algo encontraremos chicos, confiad en mí Estamos en el sitio donde vamos a desayunar y ya está pasando llover Y queríamos ir al centro antes de que lloviera Pues que estoy lloviendo un montón Y es que no sé qué hacer en esta isla sin llover Bueno, al menos tenemos que seguir el día de sol Ya valió la pena ¿Estáis preparados para ver el sello, no? No, no lo estáis Pero lo voy a enseñar igualmente Mirad esto, o sea Mirad qué cosa más rica Hemos pedido croissants de chocolate Que aquí se llaman cornetos Hemos pedido pancakes de Nutella Que la pinta ¿Me explicas qué pintaza? Y también había un huevo bola Y bueno, qué pinta todo Vamos a comer que tengo mucho hambre Voy a probarlo en directo A ver qué tal Me quiero casar con este pancake Está bueno De 1 al 10 10 Ya estamos ready Estamos paseando ya por el centro de Cagliari Súper bonito el centro Y está lloviendo un poquillo Estamos aprovechando que aún no llue del todo Para visitar el centro Está chispeando Ya nos empiezan a ofrecer paraguas Está lloviendo un montón Nos hemos refugiado en un Zara Porque es que está diluviando No hemos comprado paraguas Voy en pantalón corto Y me estoy O sea, tengo las piernas empapadas Así que no sabemos qué hacer No sabemos dónde ir Estamos dentro del coche Tenemos que ir a algún sitio Pero no sabemos a cuál O sea, un poco dramática situación Pero bueno, no pasa nada Estamos juntos Así que nos lo pasaremos bien Igualmente Dios, estás empapada Oís la lluvia, ¿no? ASMR Momento ASMR En 3, 2, 1, ya Me dormiría así Real Editando este vídeo Me he dado cuenta De que era eterno Así que si queréis ver La segunda parte De este vlog Del viaje con mi amiga Eva En Italia Me tienes que dejar Un super super like Porque si llegamos esta semana A los 10.000 likes Voy a subir la segunda parte Antes de que se acabe la semana Antes de irte también No olvides suscribirte al canal Súper importante Para no perderte ninguno de mis vídeos Y formar parte de esto Y tampoco te puedes ir Sin seguirme en Instagram Porque por ahí Hago muchas stories Muchos posts Hablo con vosotros por DM Estoy súper mega activa por Instagram Así que si queréis ver más contenido No olvides seguirme por aquí También quiero agradecer a Randombox Que nos haya dado la oportunidad De hacer este viaje Porque ha sido muy muy guay Y ha sido gracias a ellos Os dejaré en la descripción Toda la información de Randombox Por si queréis hacer un viaje A través de ellos Son un amor Y organizan los viajes Súper súper bien Y me parece un regalo sorpresa Súper guay Para hacer a vuestros amigos Novios o quien sea Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos súper prontito En la segunda parte de este vlog Si me dejáis muchos muchos likes Por aquí abajo Mua Si me dejáis unos chiquinhos